Música Música Lleito estoy, contando a la gente que le da vergüenza De la ciudad, enojado estoy, con el cubierto que pasa a las Nuestros hermanos Música 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 No me siento con los padres que no enseñan la lengua nuestra Cristo único con vergüenza y se cree en San Américo Todos son por hacerse mar, el ser hombre, la misma tierra Su sociedad me quiere casar, su sociedad me quiere controlar ¡Suscríbete al canal!